Salta, tan linda por donde la mires Miren por donde vamos Me llega a caer el celular Hermosa, hermosa, los colores, lilas, verdes, rosa Acá no quedan los ojos Acá de a uno Ah, vienen unas cuantas subiendo Y nosotros bajando Y la ruta es pa' uno nomás Y espera por acá, gordo Gracias por ver el video